cuidado buenos días buenos días estamos muestra la lugar donde nosotros vivimos vamos a la chacra mi suegro para ayudar limpiar su chacra ya baja baja chicos vamos Para allá, Manny, para allá. ¿Dónde vas? Vamos, abuelo. Ya, vamos. Allá, ya, 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 Pablo, ya. Allá, para allá, a ver. Ya. Mi suegro, cargar su humos. Ya, chicos, chicos, camina, camina. Camina, camina, amor, camina. Pero vamos a cachar a tu abuelo. Vamos, vamos. Aca, Pablo, Pablo. Aca, aca, aca. Ya, Manny, Manny. Mucha espina, mucha espina. Mi morro ya con tu abuelo. Mi suegro es una peruano. Soy filipina. Desde filipina, vine en Perú. Es la chacra de los gentes. No cuidar nada, no limpiar. Solo viene para sacar su fruta. Miren, muchos se reguelas o déjalo nomás secar. Se cae, no regalar nada. Mucha gente no quiere fruta. ¿Eh, Ciro? ¿Ah? Mira, está tomando. No, Ciro no. Dice que en Uta, está tembló a terremoto. ¿Y la chaca? Saca la llave, saca la llave. ¿Qué dice? Dame, dame, dame. Dame llave, 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 llave. ¿Qué color la llave? Color, valor. Acá. Esto. Usted lo voy a abrir. Ya, abre, abre. Usted, espera. Ya. Chicos, ayuda a tu abuelo, ayuda. Ok, abuelo. Yo puedo abrir. Ya sácala esto, Manny. Tengo. Espérame, espera. Abuelo, 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 sal, 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 sal. ¿Abuela? No es abuela, es abuelo. ¿Abuelo? Ah. Ya Manny se va a llevar su... Entren. Ya entren, entren. Entren. Para que el abuelo se regalara a nosotros, falta. Mira, abuelo, tu casa está bonito. ¿Está bonito? Gata. Ya no, vamos a limpiar. Mira, abuelo, tu casa está bonito. Para que el abuelo se regalara esto, regalara. Regalara a nosotros, falta, pues. Acá. Mucha falta, tiene cañas. ¿Dónde la...? Ay, se murió la... Papaya. Ya vamos a limpiarla, ya. Ya.